Ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Dios te guarde, Dios te bendiga de una manera sobrenatural, guarde tu entrada y tu salida, te cubra tu familia, tu hogar, tu vida espiritual sea fortalecida en el nombre de Jesucristo. Dios, la circunstancia siempre del ser humano es siempre recordar lo que eras. Dios, siempre recuerde el ayer, lo que era antes, las cosas que ya hace un tiempo acontecieron en su vida, tanto espiritual como terrenal, física, emocionalmente. Pero el Señor está hablando aquí en Isaías 43, verso 18, con la versión Dios habla hoy. Le está diciendo al pueblo que ya no recuerde el ayer. Son cosas que pasaron, bendito sea el nombre de Jesucristo. Son cosas que tuvieron quizá una caída en un momento determinado que no debe reconocerse ni recordarse en un presente que Dios ha marcado diferente. Podemos recordar la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Los seres humanos, los primeros seres humanos creados por Dios a imagen y semejanza de Él. Rompen con el mandamiento de Dios, quebranta la ley del Señor. Pero cuando ellos pecan, ellos escuchan la voz de Dios y se esconden. Porque ya conocían el bien y el mal, se dieron cuenta que estaban desnudos. El Señor viene y le pregunta, ¿Quién le enseñó que estaba desnudos? Pero, lo que me impacta es que el Señor tenía la autoridad de desechar a aquellos seres humanos. De tomar una decisión contundente en contra de ello. Para así formar dos seres humanos nuevos, diferentes. Pero el Señor no tomó esa decisión de destruirlo. Y hoy viene a decirte en esta hora que el Señor ya ha olvidado tu pasado. Ya el Señor olvidó el día ayer, y hoy hay una nueva oportunidad para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tu alma. Se ha salvado en esta hora. Siete veces caerse injusto y siete veces Jehová lo va a levantar. Estos son tiempos de levantarse y creer que Dios tiene una promesa y que la palabra es real. Pero nuestro ayer, nuestro pasado siempre viene persiguiéndonos en nuestro presente. Y por eso no podemos caminar a nuestro futuro que Dios ha marcado con grandes propósitos en nuestra vida. El Señor no vino a destruir ni a Adán ni a Eva. Él vino a restaurar la familia que cayó, la primera familia que tuvo el pecado en esta tierra. La primera familia que Dios creó a imagen y semejanza de él. Le han fallado en el momento determinado que tenían para determinar el destino de Satanás, Rabashamá y Amansha. Pero ellos le fallan a Dios, quebrantan el mandamiento. Pero el Señor hace algo sobrenatural porque es que el amor de Dios tú no lo vas a quitar de tu vida. Tú puedes estar en el pecado que estés pecando y Dios te va a levantar, Rabashamá. Dios te va a restaurar, Dios te va a dar una vida nueva. El Señor restauró la familia en el huerto del Edén. A pesar de que ellos le fallaron a Dios, Utaramá, Amansha. La primera promesa de destruir a Satanás sale de la primera mujer que le falló a Dios. Ay, mi alma te alaba. Yo no sé si tú puedes entender esto. Cuando hay un propósito de Dios para con tu vida, Satanás te va a hacer caer. Utaramá, Amansha, quema. Pero el Señor te va a restaurar y te va a dar la promesa para que tú la puedas ver en tus manos. Aleluya. Yo quiero que tú levantes tus manos al cielo en esta hora y puedas recibir una restauración de parte de Dios en esta hora. Quizá tu familia esté pasando por un proceso. Quizá tu matrimonio esté pasando por un proceso. Pero yo entiendo que el Dios de la gloria puede restaurarte en esta hora. La alabanza puede restaurar tu familia, puede restaurar tu matrimonio en el nombre de Jesucristo. El Señor te está diciendo, ya no recuerdes el ayer. Comienza a avanzar en el día de hoy en el nombre de Jesucristo. Mira las esperanzas que Dios te ha puesto al frente. Mira todas las oportunidades que Dios te ha dado en estos últimos tiempos. ¿Por qué te detiene? ¿Por qué piensa volver atrás como el pueblo de Egipto que salió de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones? Estaban pensando en volver atrás cada vez que se sentían en dificultades, cada vez que se sentían en proceso. Aravashama. Siempre pensaba en lo que dejaron atrás. Este es el momento de comenzar a pensar lo que Dios te ha dado hacia el frente. No te puede turbar si tú arrabashaba, si el mundo está detrás de ti es porque ya tú lo dejaste atrás. Por eso el Señor le dice a Moisés, ¿por qué tú clamas a mí? ¿Qué tienes en tus manos? Moisés, el pueblo estaba turbado porque el mundo venía detrás, representando a Egipto. Egipto venía detrás de ellos. Pero el presente y el futuro estaba delante. Había oposiciones. Era imposible pasar por el lugar a la vista del hombre. Pero Moisés tenía las herramientas que Dios le hubiese entregado para abrir el mar en dos y cruzar en seco. ¡Wow! Siento presencia de Dios aquí. Hay momentos difíciles en nuestra vida. Hay momentos que llegan esos pensamientos del ayer y esos pensamientos del pasado. En los momentos difíciles, en el proceso, en las pruebas, a la vashama. Pero Dios te está probando en esta hora. A ver si tú, con las herramientas que Dios te dio, vas a cruzar al otro lado sin mirar lo que dejaste atrás. El pueblo, cuando se veía en dificultades, siempre pensaba en lo que dejó en Egipto. Esto es un tiempo de pensar lo que hay en el Canaán. Aunque tú no puedas ver nada, hay una promesa dada que tú va a entrar a la tierra prometida. Tienes que asegurar tu vida, rama shama, y poner la mirada en Cristo. Por eso el Señor te dice, no, ya no te acuerdes más del ayer. No pienses más en las cosas del pasado. Dios te está hablando a ti, que solamente vive pensando en cosas que dejaste atrás. Cuando tienes todo el mundo por delante. Cuando tienes todo lo que necesitas en tus manos para seguir avanzando en el nombre de Jesucristo. Aleluya, yo quiero que tú levantes tus manos al cielo en esta hora. Yo quiero que el Señor te llene. Y pueda darte la oportunidad de tú ver su gloria en este día. En el verso 19 dice, yo voy a hacer algo nuevo. Y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. El Señor va a hacer algo nuevo en tu vida en esta hora. Si tú lo crees, yo quiero que tú grites amén. Si tú lo crees, yo creo que yo quiero que tú grites gloria a Dios donde quiera que esté. Y levante tus manos al abas shama. Porque el Señor va a abrir un camino en el desierto para que tú puedas cruzar. Y van a correr río en la tierra que no den fruto. Levántate que todavía hay esperanza. Olvida las cosas de ayer. No piense más en las cosas del pasado. Concéntrate en tu futuro. Para que tenga una determinación en tu presente. Tu presente es quien va a determinar lo que Dios ha dicho en tu vida. Pero tu futuro determinará tus principios. Porque cuando tú tienes conocimiento para dónde vas, qué te espera en un futuro, entonces tú aseguras tu presente. Dios te bendiga en esta hora. Que la paz del Señor te cubra a ti y tu familia en el nombre de Jesús. Recibe fuerza. Ya no te acuerdes del ayer. No pienses en cosas del pasado. Recuerda que Cristo viene. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Amén. ¡Gracias!